hola que tal amigos aquí MRSOTO3S3S3 en esta ocasión estamos en la canción del chubasco al estilo de carlos y jose en el teclado en el tono original de do mayor si les gusta el tutorial dejen sus likes suscribanse por ahí está la página de la patrón donde nos pueden apoyar este nuestro segundo canal MRSOTO música cuando empieza empieza aquí en la nota de mi aquí perdón mi mi sol do fa mi perdón después de mi vamos a hacer redo aquí cuando quedamos en el sol hacemos doble sol la sol y luego mi re básicamente es eso mi re la siguiente parte sería sol cuatro veces fa mi re do re mi y do y do aquí ok pongan muchísimo los tiempos y el adorno si la sol 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 fa mi re otra vez perdón mi perdón si si la sol 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 fa mi 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 re do y luego do mi sol 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 Utilizando Do, Mi y Sol Entonces todo junto Bien despacito Sonaría algo así Luego Sol Adorno Otra vez, perdón Y pues bueno ahí está el tutorial Ojalá les guste y les sirva Cualquier duda o pregunta me la pueden dejar saber en los comentarios de este video O me pueden mandar un mensaje a mi página de Facebook O a mi página de Instagram Todas mis redes sociales, Youtube, Instagram y Facebook Se llaman exactamente igual MRSOTOM3333 Ojalá les guste y les guste